Perfecto, pues bueno, después que tuvimos resguardadas un buen rato estas medallas Ayer ya les dimos su mantenimiento, otras están enfiladas ahí Pero miren, ahorita les voy a pasar una toma Chequen como las teníamos aquí en el piso del cuarto Todas extendidas, les dimos su shineada Ahí como ven, sin problema Y pues bueno, ya que pudieron ver esa toma Pues ahora sí, aquí estamos preparando ya la herramienta Ya fuimos a hacer ahorita, a hacerle unos barrenos aquí al portamedalla Porque esas medallas, ese portamedallero lo vamos a poner aquí Estas son las medallas, ahora sí que de Héctor 2.0 Después del accidente, después de mi recuperación Ya es todo lo que afortunadamente he vuelto a lograr Ahora sí como que dice, volvimos a nacer, volvimos a empezar de cero Y pues ya tenemos preparada todo Ahorita pues nos vamos a poner todas las medallas Y vamos a dejar un pequeño slide show aquí montado con la DJI Para que veamos en cámara lenta toda la chamba que nos vamos a aventar Así que pues bueno, preparémonos para poner estas monedas Y bueno, aquí a ver si los podemos saludar aquí desde uno de los trofeos Ahí estamos y vamos a echarle un ratito de acción ¡Venga, vámonos! ¡Gracias! 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 Pues he terminado y con la sorpresa que me encuentro Pues este increíble animalito llamado Katarina Dando la vuelta por mi altar Justamente cuando he terminado el acomodo de mis pereceras Yo lo considero algo muy especial Últimamente también se me había parado en el brazo Y pues bueno, más o menos así es como terminó ya el acomodo de las medallas Correcto, ya están todas Las acabamos de contar Son 316 preceas Las cuales están divididas en la nueva era Todas estas son del último año, año y medio Después de mi accidente Y bueno, aquí al centro puse las más especiales Que son las de maratón Y a su costado Todas las que son de campeonatos De campeonatos nacional De campeonato nacional O sea, las que son chonchas Son de categoría, ¿no? Y hay muchas, muchas más, ¿no? Aquí están también los trofeos Pero pues así termino mi acomodo Y increíble que mi animalito haya venido a saludarme Y ahí se sigue paseando Se sigue paseando increíble ahí en el triángulo De verdad que gracias, gracias, gracias nuevamente Dios Por esto que me das Por todas esas alegrías Y pues padrísimo Y bueno, pues aquí quedamos con este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!